Hola Youtube, bienvenidos de nuevo al canal Hoy, sábado, saben ustedes que le tiramos, es lo que le tiramos los sábados, pecho y espalda Ok, para hoy, esta frente no es bravísimo, saben, es violento He 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 Yo la tocó también Se va bien Alright So What up Youtube, welcome back to the channel Chua Trainer here Um, I hope You support my channel I hope you enjoy this video And click Like And comment below And all that stuff, you know Um, today I'm gonna train Chest And back to Alright ¿Qué onda Youtube? Ustedes me ven alucinando de tema de qué puta le pasa hablando en inglés ¿Sabes lo que le di? But I like to speak in English sometimes Alright Entonces Pechito Espalda Ok Uh Uh, al suave Si, al suave Super natural ¿Sabes lo que le digo? Bien Al suave Casi no me gusta a mi andar enseñando Por eso ustedes me ven quemado De aquí para abajo De aquí para abajo Pero No me gusta andar enseñando nada Me gusta, ¿me entienden? Ahí andar ocultito Y toda la onda Solo de aquí para abajo Que se miren Que se miren los morenos Que no se miren los Los chelitos ¿Sabes? Pero bueno Hoy me vine así Me valió pelero ¿Sabes? Eh Pues gracias por Por este Este regalito ¿Sabes? Ah Me gustaron las camisitas Y Like ¿Me entienden? Entonces Vámonos, vámonos, vámonos Después de mucho alucine Que yo soy alucino Yo alucino A mi me gusta Sinceramente yo se lo puedo decir Yo alucino Realizando mis entrenamientos Gritos Jodos Bailo Me vale pelero Todo Disfruten del entrenamiento Cuando lleguen al Ignacio Que se olviden de todo Muchos caminan sus problemas Sus Sus angustias ¿Me entienden? Una pensadera Vayan al Ignacio Olvidense de todo Hagan su entrenamiento riquísimo Sepan en su mente Que se van a poner letal ¿Ya me entienden? Eso es todo Disfrutar Disfrutar del entrenamiento Nosotros somos deportistas También ¿Qué? ¿Qué? No somos pro Pero En mi caso pues Incluso los pro Deben de disfrutar del entrenamiento ¿Ok? Disfruten del entrenamiento Váyanse poniendo 20 Ya Y nos vamos Vamos a darle pechito ¿También me gustó? ¿También me gustó? ¿También me gustó? Comenzar en una banca Sin peso Solo con la barra Haciendo una 3 serie T15 Hay muchas formas de calentar el pectoral Y también calienten un poquito el mango rotador ¿Ok? Un poquito de vuelo Un poquito de elevaciones frontales Ahora bien Cuando ya vamos a comenzar la rutina de pecho como tal Una rutina directa Necesitamos comenzar con uno o dos ejercicios Que nos permitan activar el pectoral de forma total ¿Qué les quiero decir en eso? ¿Qué les quiero decir con esto? Que con estos dos primeros ejercicios El objetivo es activar el pectoral Que sintamos el fondo desde el primer ejercicio ¿Me entienden? Entonces ustedes deben de buscar uno o dos movimientos Que ustedes dominen de forma perfecta Y que ustedes sientan que les active el pectoral de forma bestial Entonces, fíjense bien Yo voy a comenzar con un crossover en polea Y voy a utilizar estos grilletes Estos se llaman grilletes ¿Ok? Se llaman grilletes Lo usan para hacer patadas Son míos de hecho No son de aquí el Ignacio Lo uso para hacer patadas Se los doy a las chicas para hacer patadas Pero en esta ocasión Voy a utilizarlos aquí Porque yo les garantizo que la activación Es mucho mejor que cuando tenemos agarre en las manos Nosotros los ponemos aquí En el antebrazo Pruébenlo Pruébenlo Y me van a contar Entonces, yo voy a combinar Yo voy a combinar El crossover Con un press en máquina ¿Ok? Voy a hacer 4 series Voy a hacer de 12 a 15 repeticiones aquí Y de 8 a 12 repeticiones en la máquina ¿Ok? Buenísimo Entonces, vean cómo es la vuelta Vean cómo es la vuelta Lo difícil de usar esto es Esto Eso Eso es lo difícil Eso De estar poniendo esto Porque cuesta un poco Entonces Pero la activación Se lo aseguro que es mucho mejor Entonces Vámonos por 15 3 4 6 Se siente letal Se siente riquísimo Uh, sí Ufff 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 Daaaah 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 Ok Uh, está perfecto Se siente rico Lo difícil como les digo Eres eso eh Poner Y quitar Ya Una vez que hacemos eso bien Fácil Ya me entiendo Ahora Nos vamos al pre En el pre Esta máquina Esta máquina Es ajustable El asiento Ahora ¿Cuál es la importancia De ajustar el asiento? Pues si lo bajamos Trabajamos la parte alta Si lo subimos bastante Trabajamos la parte de abajo ¿Me entiendes? Hay que jugar con eso El objetivo ahorita es activar Todo el pectoral Como tal Entonces Voy a trabajar A una altura media Ok Una altura media Pero Y lo otro es comenzar Con un peso Que no sea No sea demasiado pesado Ya les he dicho yo Siempre Comenzamos Con un peso Que no sea tan brutal Ufff Ok Y se concentran Concéntrense En activar el pectoral Porque yo Perfectamente Puedo hacer 20 repeticiones aquí Y no sentir nada Conexión Mente-músculo Si no saben que cosa es Hagan la tarea en Google Váyanse a Google Conexión Mente-músculo Ya Sistema nervioso central Ustedes mandan Tu cerebro manda Tu cerebro manda Ok Primer set Primer set Primer set terminado Ahora bien Cuando ya terminamos Este primer set Ustedes se Analizan Ustedes sienten Y ustedes piensan Y dicen Bien hombre Creo que hoy ando Buen power Creo que bien le puedo meter más O bien Creo que no ando bien No me siento bien Me duele algo ¿Me entienden? Esa primera vuelta Son para eso Para ver cómo andamos Para ver si en realidad Descansamos lo suficiente Para ver si no nos molesta algo Si no nos duele algo Entonces a partir de ahí Cuando ustedes dicen Me sentí fácil ese peso Sentí el movimiento bien No me duele nada Me siento perfecto Es el momento que le vamos a meter Es el momento que le vamos a meter Metan Ya vamos Vamos a subir peso Ok Tiempo de descanso En estos dos primeros ejercicios 1 minuto con 30 segundos Repetemos eso Ustedes respetan El tiempo de descanso Los resultados van a ser mejor Van a obtener mejor epombeo ¿Por qué? Y les voy a explicar rapidito El ATP El adenosine trifosfato Que es la energía de los músculos Se regenera de forma total En 3 minutos Entonces nosotros Nos vamos a permitir Que se regenere de forma total ¿Para qué? Para darle un poquito De fatiga muscular Al músculo Y poderlo romper mejor ¿Me entienden? Por eso es que hay que respetar Ese tiempo de descanso No estarse ahí volando lengua No estar chateando tanto Para que En estos dos primeros movimientos Porque estoy trabajando Con carga moderada Voy a descansar Un minuto y medio ¿Ok? Vámonos Entonces el tip es Si ustedes Cargan Moderado En los dos primeros movimientos ¿Ok? Un minuto y medio de descanso Está bien ¿Entienden? All right Vámonos All right No estarás Otra Un minuto y medio de descanso De descanso No estará bien Pino Vamos Vamos Los ocho a diez es suficiente A suave, mueve mi contracción lenta A suave, mueve mi contracción lenta A suave, mueve mi contracción lenta Bien Yo puedo estar aquí Toda la fuerza la estoy haciendo con los hombros y tríceps Pero si yo estoy aquí, dejo que mi contracción venga más profundo y activar más el pectoral Uno, ese uno Tener el pecho extendido hacia arriba y no así No normal, para no molestar mucho el hombro Ahora ¿Cómo respirar? Cuando estoy aquí, agarro aire Bajo, sostengo el aire Y empujo Saco el aire Por eso es que Ustedes van a ver que muchos atletas hacen Uuuu Pero eso no crean que es que es por puro chocolate Por puro choc Eso de hacerle Uuuu Es porque así Sacan el aire Ahora bien Hay estudios Y no nos vamos a meter a estudios Pero cuando uno Hace como un poquito de Eh De bulla O libera bastante Libera bastante tensión Cuando le haces Uuuu Así Cuando Expulsión de Ya sea que lo hagas así como que Uuuu O como tú quieras Ya Por eso es que Hay estudios Ustedes La mayoría de atletas grandes Frente Fuerte Lo van a ver haciéndolo así Uuuu Ahora bien Como les digo Eso es para sacar el aire Y aparte Liberan bastante tensión Así funciona el cerebro ¿Me entienden? Entonces Apréndanse todas esas cosillas Háganla sin miedo Sin temor en su gimnasio Que aún Madre ahí Que lo queda viendo todo raro Y que le molesta hermano Ponete audífono Si no me quiere escuchar Yo por eso Mi audífono El que quiera gritar Que grite Estamos de humo en el gimnasio Metiéndole de corazón Y no voy a criticar a nadie Por eso Entonces Me pongo mis audífonos Si hay alguien que grita Que grite Y no les voy a decir A veces Hay unos tipos que se pasan La verdad Se pasan de grito Y toda la onda Pero Así entren a él Perfecto Uno lo respeta Y si no me gusta Lo que estoy oyendo Audífono Para ustedes Si no les gusta Lo que alguien hace Pues usen audífono Escuchen su música Que les motiva Y nos fuimos ¿Me entienden? Lo que tal No 注 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 aquí en este ejercicio ahorita, se me activó de forma letal el hombro, lo sentí, ok, ahora eso puede pasar por dos razones y ojo, una es porque mi pectoral ya está fatigado y mi cuerpo para poder realizar el movimiento utilizo la fuerza del hombro, o dos, la máquina está mal configurada para que el trabajo vaya más al pecho, me entiendo, entonces vamos a ver si es la máquina o si es el pectoral que ya está fatigado, pero tengan en cuenta eso, vámonos a ver si es el pectoral que ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, la ventaja de trabajar en máquinas, cualquier máquina, sea una máquina específica para pecho o máquinas mid, es que vamos a seguir un solo vector. Y acuérdense que seguir un solo vector, eso significa un mejor aislamiento del grupo muscular. ¿Me entienden? Aparte vamos a evitar, se reduce bastante el riesgo de lesión, entonces tiene su ventaja trabajar en máquinas. ¡Vámonos! 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 ejercicio con técnicas de entrenamiento avanzadas como Drop Series, Red Pause, Series Cluster. El objetivo es tratar de llevar el grupo muscular al fallo muscular, ¿me entienden? Entonces, lo importantísimo es el tiempo bajo tensión que ustedes le dan al grupo muscular. Por ejemplo, estoy trabajando en B Series, suponiendo que yo en 10 repeticiones me dilato, que se yo, unos 10-12 segundos, me paso al otro 10-12 segundos, hago entre 20 y 30 segundos, es un buen tiempo bajo tensión, y se supone que durante ese tiempo el grupo muscular debe fatigarse lo suficientemente para poder llegar al fallo, acá ya duela demasiado y no pueda no pueda realizar el movimiento. Ese es el objetivo, vámonos. Dائme, papas que... está dándole el pechito a la mano. Eh... 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 Lógicamente, lógicamente depende de la carga. Depende de la carga que ustedes le pongan. Lógicamente, lógicamente depende de la carga. Lógicamente, lógicamente depende de la carga. Lógicamente, lógicamente depende de la carga. Lógicamente depende de la carga. Lógicamente, lógicamente depende de la carga. Siempre, siempre el mismo criterio de la espalda, contrayendo su escápula atrás para levantar el pectoral. Siempre. Siempre también la manera en que respiramos. Vamos arriba, agarramos aire. Vámonos. 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 la muñeca así ahora si ustedes quieren sentir una mejor activación pongan el dedo gordo por al frente y la muñeca así no así sino que así me van a contar cómo se les activa mejor el pectoral ok bueno en práctica ese estilo voy muy rápido voy muy rápido me quedo bien me quedo bien entonces el dedo gordo yo le voy a decir la verdad el dedo gordo cuando lo ponemos aquí sentimos que levantamos mucho más peso y está bien pero pasemos el dedo gordo por al frente o que la barra aquí y la muñeca no así sino que así bastante rígida sienten mejor activación del pectoral prueben de la muñeca de la muñeca Ah Ok, tú vean lo que les digo Entonces, si nosotros ponemos el dedo gordo aquí Ok, vamos a hacer una serie Si nosotros ponemos el dedo gordo aquí La activación es buena Pero si nosotros ponemos el dedo gordo adelante Y la muñeca no así Sino que así Me van a contar ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alright YouTube! Espalda Ahora, diferente grupo muscular es necesario comenzar con un ejercicio iniciador ¿Ok? Uno que nos permita activar de forma letal Aparte que ya saben ustedes que lo podamos dominar Entonces, yo voy a comenzar Pullover en polea alta ¿Ok? ¡Vámonos! Pullover en polea alta Voy a hacer 4 series De 12 a 15 repeticiones Lo sé ¡Suscríbete! ¿Puedes apreciar muy? Es procession Exemplos Ok, tiempo de descanso, un minuto, porque con este el objetivo que yo persigo y espero que ustedes también es calentar bien la espalda para después meterle durísimo a los demás ¡Sí que no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tiene que ponerse más fuerte vamos bien ok youtube último ejercicio el último ejercicio que voy a realizar fíjense como estoy armando la barra ok le pongo el peso primero le pongo una mancuerna en la parte de atrás y un seguro el seguro se lo voy a poner casi al final ahí esto lo único que va a hacer es que no va a permitir que la mancuerna se salga ok ahí me entiendes eso es lo que quiero porque cuando levante fíjense bien cuando yo levante la mancuerna se va a ir para abajo entonces no va a permitir que la mancuerna se salga ufff entonces de esa manera es que yo armo esta barra y bueno como les digo el último ejercicio ya en el desenlace en mi rutina de espalda remote ok perfecto vamonos yo le agarro la barra hay quienes ponen una barra V aquí pero aquí no hay una que digamos que me convenza a mi en la que yo realice un movimiento perfecto entonces lo he realizado sin la barra y perfecto poniendo las manos aquí en la parte de abajo yo la pongo así miren así así y perfecto realice un movimiento bien me gusta ok creo que se me mueve se me mueve para atrás vamos a tener que tomar algunas acciones ufff vamos a tener que tomar algunas acciones como cual ya van a ver ustedes ya van a ver ya van a ver ustedes esto puede pasar esto puede pasar no les digo que no que pasa que la barra se mueve se va hacia atrás ya necesita de un apoyo algo en lo que so en lo que so en lo que pegue ahí creo que ahí está estaría perfecto vamos a probar vamos a ver ahí ufff ok ah pero ya me siento agotado ya estoy agotado se me acabó el power ya y último tip último tip que les voy a decir ya cuando ustedes están agotadísimos que ya no quieren nada es cuando ya la energía de los músculos incluso el pre entreno ya hizo su efecto ya se acabó la energía de los músculos ok y empezamos a oxidar grasas ok entonces ahí cuando ustedes ya no quieren nada el cuerpo viene y tiene que buscar un mecanismo para producir energía entonces viene y oxida la grasa ok pero no jueguen de locos pasándose el montón de tiempo en el gimnasio simplemente les estoy diciendo eso para ese tipo de gente que quiere reducir su por su grasita ok entonces debe realizar entrenamientos de una hora hora y media más una hora de pesas más su carne ¿me entienden? ahora si quieren reducir el porcentaje de grasa ¡Vamos! 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 que tengo parado unas 2, 3 series más y esa es toda la rutina de un remote al finalizar con barra libre. Llegamos al final, espero que me apoyen, dejen su like, dejen su comentario, apoyen a Ochoa Trainer, ayudenme a compartir el video, ayudenme a compartir el canal con otros progresos ahí y espero que la rutina les vaya sirviendo, coman bastante, duerman como oso, tengan mucho sexo, eso les va a permitir mantener el hege hormonal tuani, testosterona tuani, pero bueno en otro video vamos a hablar de eso en cuanto al sexo porque es muy pero muy importante, vamos a hablar sobre eyacular, cuántas veces es ideal porque no es lo mismo no es lo mismo tener sexo diario a eyacular diario, entienden, yo puedo tener sexo diario pero eyacular 1, 2, 3 a la semana, pero bueno vamos a hablar, vamos a hablar de eso, que les parece, comentenme ahí si quieren que hagamos un videito relacionado a este asunto, nos vemos y vamos a hablar de eso, soy Ochoa Trainer, uno de los mejores, ok, de todos los tiempos un minuto, un minuto… y Gracias por ver el video.